Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de la silla vacía punto com, donde analizamos los temas que son de interés para usted. Hoy hablaremos del relevo de magistrados de la Corte Constitucional. El Senado eligió a dos nuevos magistrados de las dos ternas que postuló el presidente Juan Manuel Santos. En reemplazo de María Victoria Calle llegó el abogado constitucionalista de la Universidad Externado, Carlos Bernal. Y, por otro lado, en reemplazo del suspendido Jorge Pretel, la exsecretaria jurídica de la Presidencia y constitucionalista de la Universidad del Rosario, Cristina Parto. Todavía falta que la Corte Suprema presente dos ternas más, y con esto quedará casi completa un relevo en lo que se llamaría la cuarta generación de este alto tribunal. Varios temas están en discusión, principalmente la revisión constitucional de los acuerdos de paz con las FARC. Y para entender esos impactos que tiene este relevo en la Corte, cuáles han sido los retos que ha enfrentado y los que enfrentará de ahora en adelante, tenemos a dos expertos invitados en el tema. Ellos son Andrea Celemín, ella es profesora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Por supuesto, es abogada y tiene un doctorado en Derecho de Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Y también tenemos invitado a Rodrigo Pómbol, es abogado, tiene una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana, y es autor del libro Punto de Quiebre, y tal vez lo más importante es que es columnista seguido, constante, de nuestra red de paz en la silla llena de bienvenida. Muchísimas gracias, delicioso estar aquí con la doctora Andrea y con usted, por supuesto. Así es, y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Andrea, la Corte Constitucional, las cortes, la justicia, está en crisis, por muchas razones, la gente no le cree, uno ve las encuestas y la gente no cree en la justicia, y la Corte Constitucional tiene problemas de legitimidad en unos aspectos muy particulares. ¿Cómo está hoy en día esa corte? Pues yo creo que la Corte Constitucional, desde el momento de su creación, fue una corte de gozo de gran y altísima legitimidad. Sin embargo, últimamente, esta aceptación al trabajo de la Corte se ha visto afectada por causas endógenas y por causas exógenas. Como causas endógenas, uno podría referir los escándalos de ausencia de transparencia en los procedimientos que adelanta la Corte Constitucional, que han impactado específicamente el caso de Fidupitrol y el posible privilegio de ciertos casos en la revisión de acciones de tutela, ha sido una de las cosas que más ha impactado la aceptación de la Corte Constitucional. Pero adicionalmente también ha habido una constante, y esto sí es una cosa bien constante desde el comienzo del nacimiento de la Corte Constitucional, los choques con otras ramas del poder público y con los otros organismos de la rama judicial ya están empezando a ser media y han generado un cierto debilitamiento de la legitimidad de la Corte. Entonces, en este momento, la Corte se está apostando en esta nueva cuarta generación un todo o nada, o vuelve y recupera su prestigio y su capital político e institucional, o definitivamente queda relegada a una más de las instituciones de Colombia que no tiene aceptación, que sale mal ranqueada en las encuestas y sobre las cuales la gente no quiere ya saber más. La llegada de estos dos magistrados, ¿cómo juegan eso que acaba de describir Andrea? En un reto del todo o nada de una cuarta generación, de una corta que fue muy admirada en un momento, ejemplo para todos los que estudiaron Derecho como ustedes dos, y hoy en día sin duda muy desprestigiada. De estos dos y de los que vienen internados por la Corte Suprema de Justicia, miren, mi lectura es básicamente la siguiente. Yo creo que estos dos son unos buenos candidatos, como lo eran los que no quedaron. Son unos candidatos que además van a ofrecer unas garantías en temas que pueden ser polémicos, pero que resultan fundamentales. Hay dos grandes decisiones en la Corte Constitucional. Unos que yo llamaría de tipo individual, de derechos individuales, de libertades individuales, que tienen que ver con grupos de minorías, LGTBI, aborto, eutanasia, es decir, unos derechos de esa naturaleza. Y hay otro gran grupo de decisiones que tienen que ver con la comunidad política, asuntos económicos, asuntos de ordenamiento territorial, asuntos tributarios, asuntos arancelarios de relaciones internacionales y demás. Frente al primer grupo de libertades individuales, yo creo que lo que ha hecho la Corte desde el año 91 hasta ahora, desde el año 92 básicamente hasta ahora, es francamente irreversible, prácticamente irreversible. Y no importa que como el doctor Bernal profese el credo, por ejemplo, cristiano, o la doctora Pardo sea conservadora o así se defina como tal, ese tipo de libertades individuales van a ser, a mi modo de ver, repito, irreversibles. Ahí no va a haber grandes cambios. En donde eventualmente pueda haber grandes cambios, y seguramente incluso cambios positivos y altamente positivos, es en el tema económico, en el tema de política económica, de ordenamiento territorial, de explotación del suelo, subsuelo, entre otras muchas grandes decisiones. En ese contexto, están también, en el contexto de las decisiones macro, de las decisiones de la comunidad política, están también el sistema de pesos y contrapesos, el sistema de equilibrio de poderes provenientes de los acuerdos de paz. Si quieren, ya discutimos todos esos temas en profundidad, pero mientras tanto vamos a ver qué dudas tiene la gente en la calle, vamos a ver qué preguntan en la calle. Tengo una inquietud, ¿cómo se eligen los magistrados de las altas cortes del país? Esta duda, Andrea, y es cómo se seleccionan estos magistrados, es una duda que tiene mucha gente, mucha gente está empapada con el día a día de los asuntos políticos y mucho menos jurídicos. ¿Cómo se elige esto? Y más allá de lo técnico, ¿cómo se elige esto en términos políticos? ¿Y cómo lo vio? ¿Cómo se eligió estos dos? Bueno, pues, digamos, esta es una pregunta que si uno va a las reglas formales, las reglas formales no dicen mucho acerca de cómo se eligen los magistrados de la Corte Constitucional. Simplemente dicen que lo elige el Senado de la República, de unas ternas, digamos, que envía el presidente, que envía la Corte Suprema de Justicia, que envía el Consejo de Estado, y la única requisito que pone es que tienen que ser los magistrados de la Corte Constitucional, pertenecer a las distintas ramas del derecho o saber de las distintas ramas del derecho, pues porque a la Corte llegan asuntos de todas las materias jurídicas. Sin embargo, han habido, digamos, grandes cambios en las reglas informales que se deben un poco a que cada vez nos damos cuenta de que la conformación de la Corte impacta en sus decisiones, uno, y cada vez la vemos como un tribunal que está más relacionado con asuntos políticos que con asuntos técnicamente, técnico-jurídicos, como por ejemplo uno podría ver más las otras altas cortes con ese perfil. Entonces, en la medida en que nos damos cuenta de que las altas cortes son distintas y que los asuntos que maneja la Corte Constitucional por la naturaleza de la Constitución son más bien políticos, han empezado a surgir una serie de factores o de reglas informales para la conformación de la Corte. Digo esto, por ejemplo, por el caso de las audiencias públicas. Antes no hacía el Congreso este tipo de audiencias. El día de antier estuvimos en una audiencia pública de cinco horas. Esto es como una cosa prácticamente sin precedentes. Cinco horas los miembros del Senado de la República clavándoles cualquier cantidad de preguntas a los candidatos a la Corte Constitucional. Y tratando de medir un poco, si uno hiciera un metadiscurso de esas preguntas que hicieron esos magistrados, era un poquito qué tan de acuerdo están ustedes con la idea de que la Corte Constitucional está robándonos los poderes a los demás ramas del poder público, especialmente a nosotros del Congreso. Estamos resentidos con eso. ¿Usted qué opina, señor candidato? Claro, que eso me lleva a discutir otro tema que tiene todo que ver con esto y es ese cruce de poderes que mucha gente ha criticado. Muchos de los candidatos expresaron en sus discursos hacerse pasito, o sea, intervenir en la justa proporción, pero reconocieron que estaban habiendo unas extralimitaciones, muchos de ellos. ¿Usted cómo vio ese debate? Y sobre todo en este tema de la elección, que tiene todo que ver. Ese debate, yo estoy de acuerdo con Andrea, fue fantástico porque revela varias cosas. Primero, el legítimo, yo lo pondría en esos términos, el legítimo susto de las otras ramas del poder público que ven en la Corte Constitucional una fisgona, una zapa, una metiche que se mete en todo sin necesariamente tecnicismo y sin una cosa muy importante en el manejo de la cosa pública, que es el conocimiento empírico práctico de la situación. Y eso reciente al Ejecutivo y reciente también al Legislativo e inclusive al Consejo de Estado y a la Corte Suprema dentro de la misma rama judicial, lo que llamamos el choque de trenes. Pero habría que decir también que la ingeniería constitucional del 91, para hacérselo fácil a sus televidentes, Eduardo, es esta. Antes del 91, básicamente existía la idea que los magistrados de las Cortes venían por cooptación, es decir, se elegían entre ellos mismos y ojalá el ideal era que fueran vitalicios, eso después se rompió. En el 91 dijeron no, se saca la Corte Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya no es una sala, sino va a ser la gran garante de la Constitución, que ojo con esto, es la Constitución política, luego sus decisiones van a ser políticas. Y empezó muy bien porque metió a grandes magistrados, grandes prohombres, grandes mujeres que develaban una neutralidad, transparencia e independencia incuestionable. Sea cual sea la decisión, era muy respetada. Ya después se politizó electoralmente y llegaron unos personajes que no solo la gente no lo reconocía literalmente, físicamente, ni idea, sino que además no lo reconocía intelectualmente, profesionalmente. Y entonces, claro, dejó de ser ese dique iluminado para el cual fue diseñado a convertirse en el apéndice muchas veces del propio Ejecutivo. Y eso ha llevado a que en la práctica, y todo esto es a mi manera de ver, la majestuosidad de la Corte Constitucional se haya perdido, pero sus poderes por el contrario han crecido y sigue siendo el órgano de cierre, es decir, el que toma la última palabra en los grandes debates nacionales. Entonces tenemos muy mala gente en la Corte, muy apendizal, muy dependiente del Ejecutivo, con un excesivo poder. Entonces lo que se está buscando ahora es decir, mejoremos la calidad, pero también limitemos el poder de la Corte Constitucional. Y en eso radicó en gran medida el debate de antes de ayer para la elección de los candidatos. Claro, yo quisiera entender, pues vamos a casos concretos y ejemplos concretos. Usted ya decía que había dos grandes aspectos, una cosa más de derechos fundamentales, aborto, matrimonio igualitario y otra cosa más económica, como los casos mineros. Vayamos con el segundo. Segundo, la Corte tiene decisiones muy importantes en este ámbito. ¿Usted cómo cree que jugará este relevor generacional justamente en este aspecto fiscal, en este aspecto económico que tiene que ver con cosas más del subsuelo, cosas empresariales? Pues fíjese que para mí fue una sorpresa en las audiencias públicas ver cómo el tema de la seguridad jurídica jugó un rol determinante en las respuestas que los magistrados o candidatos a magistrados le daban a los congresistas. Así que yo sí creo que en esto un poco la Corte se va a poner más del lado un poco clásico del derecho privado. Eso ya se dio con la introducción de un magistrado como Alejandro Linares que viene del sector privado, que venía, digamos, de estar en Ecopetrol, de saber un poquito qué es lo que se juega cuando las reglas del juego se cambian a los empresarios o a la gente que quiere invertir. Entonces, yo siento un poco que sí va a haber una transformación y un cambio en la postura de la Corte en relación a privilegiar de pronto aspectos relacionados con la seguridad jurídica en detrimento de reconocimiento de derechos de comunidades, autonomía de decisión para consulta previa y todo este tipo de tensiones que son unas tensiones que han surgido a partir, pues digamos, precisamente del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y de ciertos grupos minoritarios a ser autónomos y autodeterminados en lo que pasa dentro de sus territorios. Ahí va a haber tal vez probablemente una transformación importante y depende un poco también de cómo los grupos y movimientos sociales resistan o articulen o se acomoden a esa nueva jurisprudencia que tal vez trate de volver a la idea de que estas consultas previas tengan solamente que tener aspectos procedimentales y no ser decisiones sustantivas para detener el desarrollo económico. Rodrigo, cabalgo exactamente sobre esas palabras, quizás añadiendo dos o tres cositas, pero menores. Uno de los grandes retos, a mi modo de ver, de la nueva Corte, de la cuarta generación de la Corte Constitucional es, por una parte, bajarle al tema de la morosidad en la administración de justicia, decisiones tardías, decisiones ineficientes, decisiones que ya no sirven para nada, que es lo que ha legitimado en gran medida, y así lo dicen los estudios, la administración de justicia, toda ella, desde el juez hasta el magistrado. Y la segunda es ponerle más prudencia que jurisdicidad, jurisprudencia, más prudencia, más inteligencia de mercado comercial, como la queramos llamar, a las decisiones judiciales. Es decir, mirar mucho más los efectos económicos, los efectos sociales, que simplemente la vaga teoría, la entequelética teoría de defender minorías, autonomías, grupos de presión, etc. Entonces, yo creo que ese es un gran reto de esta nueva Corte, y creo que el gobierno, de alguna manera, sí lo ha entendido, creo que los magistrados que fueron recientemente elegidos eventualmente podrían apuntar a eso, y vamos a ver qué sucede con los magistrados que salgan de las ternas de la Corte Suprema. Pero hacia allá debería ir el nuevo derecho. Vamos a un tema que es el segundo que usted bien describió al principio, que es el tema de derechos fundamentales, matrimonio igualitario, etc. ¿Usted cómo ve que estas dos personas que llegan a la Corte, Cristina Parda, abiertamente conservadora, y bueno, pues ha dicho en todas las entrevistas de radio que así lo será? Carlos Bernal es una persona un poco menos catalogable así, si bien viene un ala cristiana, Vivian Moranes estuvo detrás de su campaña, pues apoyándolo fuertemente. ¿Usted cómo cree que estas dos caras nuevas entran a jugar en ese balance frente a estas decisiones tan importantes y en las que la Corte ha sido total protagonista? Yo creo que ahí va a haber también un repliegue de la Corte. Creo que de hecho la decisión un poco del Congreso de irse por estas dos cartas de corte, claro que yo me resisto un poco a creer que Carlos Bernal vaya a ser, digamos, como a manifestar sus preferencias religiosas en sus decisiones, pero creo que la decisión del Congreso fue un poco eso. O sea, aquí lo que necesitamos es un poquito más de deferencia hacia las decisiones, en este caso del pueblo, si se quiere, si se va a convocar un referendo para tomar la decisión en relación con matrimonio igualitario, o a las decisiones y ponderaciones que haga el Congreso en relación con las tensiones de derechos. Y creo que un poquito esa es la respuesta que da al nombrar dos magistrados o dos candidatos que tenían un perfil menos liberal como las otras personas de la Terno. Dicho esto, creo que la Corte va a hacer como una estrategia un poco de, es una estrategia que un teórico norteamericano que se llama Alexander Bickel ha señalado que es como una especie de virtud pasiva, y es como yo no voy a interferir en esto, yo dejo, la Corte ha utilizado esa estrategia muchas veces, ¿cierto? A veces utiliza, por ejemplo, el exhorto al legislador, a esto no me corresponde a mí, esto es materia de legislativo, yo voy a dejar que el legislativo lo haga, en este caso va a utilizar, digamos, yo dejo que sea el constituyente primario, ¿qué hago? Y me repiego. Que eso vuelve, y no quiero alejarme de ese punto, al primero que tratamos, que es el de choque de trenes. Y eso ha sido muy cuestionado, porque ellos dicen, por ejemplo, en materia de matrimonio igualitario, de aborto, lo ha pasado al Congreso. Y el Congreso no hace nada, no se pronuncia al respecto, en favor o en contra, lo que sea. ¿Cómo va a funcionar esto en tema de derechos fundamentales cuando hay unas diferencias tan grandes en términos de agilidad, si se me permite el término? Yo sigo con mi tesis, mi tesis es que en todo lo que tenga que ver con derechos libertarios, de las libertades individuales, no va a haber grandes cambios. Y no va a haber grandes cambios, sigo aportando argumentos a esta tesis, por varias razones. Otra, porque en materia de derechos individuales, se ha dicho ya hoy en día, después de 25 años de existencia de la Corte, casi todo. Entonces, no hay materia para. Segundo, hay unos presidentes muy fuertes y una línea relativamente pacífica, ¿qué quiere decir esto para los televidentes? Es decir, coherente, sistemática, alineada a defender esas minorías, a defender esos derechos individuales. Tercero, porque todos los candidatos que han pasado por el escrutinio público, incluso en debates en el Senado, han manifestado que sus creencias religiosas no van a influenciar, ni a interferir, es la palabra, en sus decisiones jurisdiccionales. De manera que, vuelvo y digo, ese no va a ser el tema, el tema está en los derechos comunitarios, en la economía, en ambiente, en autonomías territoriales, en los temas más políticos. Déjeme meter un tercer tema que no lo metió, que fue el proceso de paz. ¿Qué puede estar ahí como en un lim, en una cruce de estos dos que usted describió? ¿Cómo va a estar esta Corte frente a esto? Ya sabemos que la doctora Pardo fue la secretaria jurídica del presidente, que se va a tener que declarar impedida, y ya lo he dicho públicamente en temas como la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, otros temas relacionados con ese proceso, y pues hay que recordarlo que todo lo que pase por el Fast Track tiene que pasar por un control constitucional, y pues esto tendrá un rol fundamental. Mire, el rol de la Corte con el tema del proceso de paz es más fundamental de lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Y la razón es la siguiente, lo que aprobó el Acto Legislativo 01 de 2016 es que las normas que se expidan por vía del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, sean leyes o sean actos legislativos, tendrán un control constitucional que es... ¿Previo o automático? No, es posterior, eso fue lo que quedó al final, pero es automático. Pero la característica más importante de este acto legislativo es que dijo que era un control constitucional único. ¿Qué quiere decir que sea un control constitucional único? Es una cosa que no tiene antecedentes en la jurisprudencia nacional. Lo que parecería querer decir esto es que la Corte solamente se va a poder pronunciar en estas decisiones por una única vez. Y esto lo hizo el Congreso, lo puso además, fue objeto de cero discusión, apareció en el sexto debate del Acto Legislativo, lo puso como una especie de garantía para evitar que pasara lo que pasó con la Ley de Justicia y Paz, demandas constitucionales eternas, que por vía de demandas de inconstitucionalidad se fue quedando, digamos, sin piso jurídico. Entonces, como para garantizar la estabilidad jurídica de los acuerdos de paz, el Acto Legislativo dice que este control constitucional sea único. Y esto le da a la Corte, digamos, la enorme tarea, la enorme responsabilidad de tener que decir lo que tenga que decir por una única vez. Ahí creo que van a haber unas luchas enormes, probablemente la Corte, inclusive, ella misma empiece a decir cómo interpretamos esto del adjetivo único, pero creo que eso es un papel protagónico que el derecho constitucional todavía no sabe cómo va a funcionar para el control constitucional de los acuerdos de paz. Rodrigo, ¿usted cómo ve este punto del proceso de paz, que es fundamental y no lo tocamos en la primera parte del programa? De nuevo, estoy alineado con la profesora Andrea, así va a ser, trae unas particularidades el acto legislativo número sobre uno que reformó la Constitución, nunca antes vista en la historia de nuestro derecho constitucional, pero ¿qué efectos prácticos trae eso? Pues que el poder de la Corte es cada vez más grande, cada vez más relevante, y de ahí la importancia de hacer este tipo de programas y ponerlos reflectores. Pero en la práctica, además, lo que va a significar es que esta nueva Constitución, que es la Constitución del 91, compuesta por las 310 páginas del acuerdo entre las FARC y el gobierno, van a ser interpretadas de manera mucho más sigilosa y cuidadosa. Pero yo me temo que hay, en esa interpretación y en ese acuerdo, yo me temo que hay dos cosas distintas. Una es, digamos, todo lo que es la reincorporación, toda una amnistía, eso es inmodificable. Pero el otro tema, tema de tierras, tema de participación, tema de drogas, que son grandes temas dentro del acuerdo, son esencialmente verificables. Y a pesar de que el acto legislativo del 2016 diga única vez, eso se va a ver demanda tras demanda, debate tras debate en los próximos 12 años. Andrea y Rodrigo, entonces los invito a que hallamos a la pepa de este asunto. Estamos entendiendo la pepa. Del relevo generacional de la Corte Constitucional, con la llegada de dos nuevos magistrados ternados por el presidente Juan Manuel Santos. Rodrigo, ¿cuál es la pepa de este relevo generacional? Pues entender que la Corte Constitucional es muchísimo más importante que el Congreso de la República, si se quiere. Que un magistrado de la Corte Constitucional pesa mucho más que una bancada completa en el Congreso de la República. Y en ese orden de ideas, estos dos nuevos magistrados, yo creo que son una buena señal, no para los derechos de las minorías, y eso que eso no va a sufrir modificación, sino para la economía y la estabilidad jurídica de este país. Esa es la pepa. Andrea, ¿cuál es la pepa de la llegada de Carlos Bernal y la doctora Cristina Apardo a la Corte Constitucional? Yo creo que la pepa es que el Congreso ya se ha dado cuenta que por vía de la elección puede reconfigurar la composición de la Corte. El Congreso empieza ya a tratar de modificar los balances que se dan al interior de la Corte y la Corte tiene que saber cómo actuar estratégicamente para evitar que por este mecanismo de control externo termine finalmente dejándose una Corte supeditada, debilitada y un control constitucional bastante limitado y reducido. Entonces, aquí lo que vamos a ver es un resurgimiento ya no del tema de derechos fundamentales que ha sido lo que ha ocupado los primeros 25 años de trabajo de la Corte Constitucional, sino de la idea de pesos y contrapesos y de cómo la Corte o se autorrestringe en su jurisprudencia, evita abusar del tema de sustitución de la Constitución, es más diferente de las competencias de los demás poderes públicos o los otros poderes públicos, tanto el presidente como el Congreso, tratando de reconfigurarla para poder manejarla. ¿Qué se espera de las dos siguientes ternas que va a presentar la Corte Suprema? Pues miren, ahí hay dos grandes tendencias, en la Corte Suprema hay dos grandes tendencias, hay uno que se la siguen jugando por expolíticos, expresidente del Congreso y todo eso, digamos, y hay otros que se la están jugando por académicos, digamos, de reconocida reputación académica. Yo espero, por ejemplo, que ganen los de la segunda tendencia, los de la tendencia académica, que le den juridicidad, majestuosidad a la más importante corte que tenemos como lo es la Corte Constitucional. Eso es lo que se está jugando y por eso, fíjense ustedes, que no se ha decidido. Ha sido unas decisiones, ayer mismo se tomó el último debate y ninguno ha sacado los mínimos votos requeridos para ser ternado. Eso está muy candente porque está la visión politiquera de los magistrados, que lo tienen mucho, y la visión académica de los magistrados. En un minuto, Andrea, ¿qué se espera de este otro capítulo que viene de esta cuarta generación de la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que decidirá en sus ternas la Corte Suprema? Pues yo creo que la Corte Suprema tiene en sus manos hacer que el balance de los intereses en la Corte Constitucional sea un buen mecanismo de control. Así que uno esperaría que la Corte Suprema postule candidatos que logren tener un equilibrio en las fuerzas porque si se postulan personas con tendencias ideológicas muy hacia la derecha, entonces tendremos el otro espectro. Tuvimos una Corte 25 años inclinada hacia posturas liberales, entonces ahorita pasaríamos como al otro lado del péndulo, lo cual sería muy gravoso para el sistema de precedentes y para la estabilidad jurídica de la propia jurisprudencia de la Corte. Entonces uno sí esperaría que la Corte Suprema tenga en cuenta esto y reconfigure el balance para que quede un poco más neutral por el balanceo de fuerzas en el interior de la Corte de la nueva composición. Andrea Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Los invito al segundo round de este tema que serán estos dos nuevos magistrados o magistradas que aparezcan en esta alta corte. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de la Silla Vacía.com. Tenemos tres cuentas de Twitter a las cuales nos pueden escribir con temas para tratar con dos invitados como los de hoy. arroba la Silla Vacía o arroba Canal Capital la del canal y la de la Silla Vacía y la del programa arroba la pepa guión bajo oficial. Estaremos pendientes de esos temas. Y también recuerden que este programa queda en las páginas de YouTube tanto del canal como de la Silla Vacía.com para que ustedes puedan ver este programa y todos los demás las veces que quieran y compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!